Unos, o cuarenta, como acá, no me puedo fijar en todos, porque hay algunos que voy a tener evidencias rápidamente y otros que va a terminar todo el proyecto, la actividad, y no tengo evidencias. Bueno, vamos a tener que volver a trabajar esa competencia, pero la próxima vez voy a fijarme en los que no tenía evidencias. Y ya no me voy a fijar tanto en los que ya tengo evidencias, porque me interesa tener un panorama completo y eso implica que he logrado evaluar las competencias de todos, y que tengo suficiente información. ¿Estamos claros? Preguntas, cabalas que quieran. Ese es el rollo de trabajar con competencias. Es otra cosa, no es lo mismo que trabajar con contenidos y programar contenidos. Acá, los contenidos, no importan. Si se sabe todas las partes de la planta, si se sabe todos los incas, si se sabe... No me dice nada de sus competencias. Sí, justo pero le hacemos sobre las ideas de la planta, ¿no? Porque con la ruta, el problema, el concepto, el tema del cuaderno como un registro. Un registro de a veces de cómo el estudiante está, el tema del tema del tema. Eso es... Y ahora que veíamos con otras competencias, ¿qué es un concepto distinto? Si se trabaja por competencias, no hay sesiones de aprendizaje. Porque la sesión de aprendizaje es una secuencia para que el niño aprenda determinados temas, no para que desarrolle competencias, no para que desarrolle competencias. En el desarrollo de competencias, hay actividades, actividades asociadas a los desempeños, pero no hay sesiones de aprendizaje. Si ustedes revisan los desempeños como los han realizado ahora, se han debido dar cuenta que cada desempeño es una actividad. Lee tal cosa, hace tal cosa, resume, encuentra las ideas principales, escribe textos de este tipo. Todos los desempeños son haceres, por eso se pueden convertir en actividades. Para que el niño demuestre la competencia, le tengo que pedir que haga algo. Es decir, tengo que proponerle una actividad que permita hacer eso y tener una evidencia de que lo ha hecho. Entonces, lo que voy a programar son actividades, no voy a programar sesiones de aprendizaje. Ahora, hay que darle algún sentido a esas actividades. O sea, algún cuerpo deben tener. Y lo otro es que tienen que ser actividades que les resulten motivadoras, retadoras, interesantes a los niños, si no, no las van a hacer. O sea, antes teníamos el recurso de decir, si no lo haces, vas a salir jalado. Si no lo haces, vas a repetir de grado. Si no lo haces, te voy a poner una C. Ese recurso ya no lo tenemos. O sea, la amenaza para lograr que el niño haga lo que no le interesa, ya no existe. La única forma de lograr que el niño haga lo que tiene que hacer, es que tenga mucho interés y entusiasmo en eso. Si no está entusiasmado por la tarea, no voy a poder ver lo que está haciendo porque no lo va a hacer. Además, el esfuerzo que implica poner en juego mis competencias requiere diversos actos de motivación. Sin motivación y sin entusiasmo no hay forma de que el chico haganlo. Y ahí es cuando recién entra el tema del proyecto. ¿Por qué optar por proyectos como método para desarrollar competencias? En todas las variaciones que hay, porque hay muchas variaciones dentro de los proyectos. Porque partimos del tema que a ellos les interesa. Porque vamos a hacer lo que ellos quieren hacer. El proyecto podría ser, les decía, otro día sobre los pokémones. ¿Por qué no? O de repente sobre los zombies. Y hacemos un proyecto sobre los zombies. Porque ellos nos piden y escogen el tema de los zombies. Ellos proponen el tema y nosotros aprovechamos ese tema para proponerles las actividades que van a lograr desarrollar los desempeños que nos interesa desarrollar. ¿Cómo sabemos qué desempeño nos interesa desarrollar? A partir de nuestra programación. En la programación hemos visto qué competencias son las prioritarias, en qué niveles están los chicos, a qué niveles quiero que lleguen, y a hacer entonces qué actividades proponer. Y esa es una negociación que va a ser interesante pensar. ¿Hasta aquí estamos? Vamos a la reconstrucción entonces. ¿Cuáles son las etapas que tiene un proyecto de aprendizaje? ¿Dónde empieza el proyecto de aprendizaje?